Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén miembros de esta ocasión te voy a enseñar a... Mira, te voy a mostrar esta moto desde aquí abajo. No filtra ninguna gota de aceite, así ves. Pero está pelado esto. O sea, está pelado... El tornillo no está pelado. Y además, este tornillo ya fue rectificado y metido en otra dimensión. O sea, abrieron más el hueco donde va el tapón del aceite. Y es más, ahora está más ancho, pero porque está mala la rosca de la carcasa del motor. Vamos a quitarlo y te voy a enseñar qué vamos a hacer para que no bote aceite si esté pelado. Bueno amigos, soltamos el... Imagínate, es 22. Mira, y ya está flojo, ¿sí ves? No hubo necesidad de... Te voy a decir, tiene años esta moto, esta moto se llevó a que se hiciera eso, pero el man que hizo eso, hizo un man. Lo que hay que hacer para solucionar ese problema y quitar eso, amigos. Lo que hay que coger y bajar el motor, sellar ese orificio, hacerle un huevo, un taladro y después hacerle la rosca para que quede a la medida exacta al cual ella viene. Entonces vamos a esperar a que escurra y te voy a mostrar, mira el tapón. Mira el tapón, ¿sí ves? Mira, tiene teflón, es lo que yo le he hecho. Pero antes de echarle, le quito el que le puse la primera vez, ¿sí? Siempre que cambio, hay que cambiar, ponerle teflón en este. Entonces vamos a quitarlo, lo limpiamos y luego ponemos teflón nuevo. Bueno, amigos, mira, aquí está el teflón, es este. Entonces lo que hacemos es que colocamos aquí y vamos enrollando aquí, ¿sí? Aquí vamos a ir enrollando así. Vamos a echarle bastante ya que el espacio allá es grande, ¿oíste? Bueno, amigos, ¿sí ves? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando, como allá no hay rosca, mira, ya te voy a mostrar. Amigo, mira, te muestro. Mira, si ves que no tiene rosca por ningún lado. O sea, tiene una rosquita pero la del fondo. Ya eso no baila, ya eso ahí no. Solo lo que te dije, bajar el motor, mandar a sellar y rectificar de nuevo ese tornillo que sí se puede hacer, ¿oíste? Le meten un taladro de la dimensión del propio tornillo que ella trae y después con un machuelo le hacen la rosca. Entonces, amigo, mire, una vez que ya hayamos hecho esto, entonces lo que hacemos es que lo colocamos aquí, lo colocamos aquí medio, lo apretamos así. Ahí ya. Entonces ya ahí no vas a enroscar más porque él no va a enroscar. Lo que vamos a hacer es que vamos a dañar eso. Se consiguen hacer y lo golpea, ¿oíste? Y así de mira cómo entra ni un clavo. Esto no es más nada de aquí. Y listo. Eso no va a botar aceite por ahí durante un mes que vengan nuevamente acá, amigo. Este es porque para que sepas de pronto si estás parado y no quieres hacer ese trabajo, entonces puedes acudir a este. No es bueno, pero es mientras tienes el dinero para soltar lo que es el motor. Y si le puedes echar silicona, también mejor porque queda pegado, pero así no ha pasado nada. En los tres años con esta moto así está. Y así irá a seguir hasta que el patrón de vida vamos a hacerlo. Vamos a hacer el trabajo. Y te voy a ir. Espero, amigo, que te guste este video, que hayas aprendido. No olvides suscribirte a este canal y hasta un nuevo video. Chao y que estés bien. Chao y que estés bien.